Bueno, el curso es la última operación unitaria y tiene que ver con lo que llamamos transporte molecular, separación. Donde está destilación, absorción, absorción contente a la componentes de la ordenadora, extracción por sorbente, visibilación, membranas, eso es lo que vemos en el curso. A diferencia del otro, operación unitaria que son más piezas lejos, aquí uno ya termina con algo más extendido, o sea, la torre de enfriamiento, como se dice, ya yo quiero separar, separar un calipto, quiero sacarlo un calipto. Quiero sacar del cannabis, quiero sacar el cardinol, el THC o cosas, de hecho hay estudiantes cardinol, que es una empresa y lo hacen un frío sumo eficiente. Quiero echarle un idio, esecio, esas buenas descartes, etc. Entonces acá, hago un ejemplo, es una planta hasta en la página web, cuando yo le coloco una página web, revísenla. No parte el curso, pero aumenta su orgánico y barco. Es una planta que ya partió el año pasado, en el sur de Chile, funciona con turquina de la eólica, y lo que hace es capturar CO2 atmosférico, que es una urbana. La energía eólica, la energía eólica que genera electricidad, lo que hace es generación de hidrógeno por hidrólisis, esa pica de electricidad, divide en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va a una serie de reactores químicos y se produce metanol. Esta receta es súper conocida, todavía, y del metanol, uno puede, del metanol no tiene varias vías, el metanol puede llegar al tígetin éter y combustible para camión directo. En este caso se usa combustible para visión. Eso ocurre en Chile. ¿Por qué? Porque Chile es el segundo país más importante para generación de hidrógeno en el mundo. Hidrógeno es nuestro futuro. Como país. Eso es así. Ya. No se hagan tantas ilusiones y vamos a hacer un spoiler. Porque la generación no es muy cara. Porque tenemos ahora 5,5 dólares por kilogramos, y para que funcionen todos los billetes deben llegar a 2. Así, 2030, 2040, o algo que tienen que saber. Porque esa planta existe. ¿A dónde? ¿Quién está esa planta construida? Porque invirtió en Exxon Porch. En él, el gobierno puso lugar. Porque es como un prototipo de una planta y va a producir 550 mil toneladas a día. Y eso lo hacen los ingenieros de procesos. Tienen que saber. ¿Quién está esa planta? ¿Quién está esa planta? ¿Quién está esa planta? Es uno de los desafíos de todos los países minérico y no lleva a ese combustible. Y ese es un COO. Ese combustible es carbono de lugra. Lo que se saquea en la atmósfera y el polo de la atmósfera. ¿Quién? continuo, hace una pausa, y el bloque 5, miércoles, 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 ¿qué dije? Miércoles, y el 5 es la ayuda, perdón, la apoya, ¿ok? Los controles los vamos a hacer los sábados, a las 9, ¿por qué? A veces quedan controles de tiempo, los septal, los centavos, los sábados, 9 de la mañana, eso está, va a estar capitalizado, ya lo tenemos, pero el méxico está instalada en planificación, pero quiero marearlos con eso, si no concentramos el méxico, ¿sí? ¿En caso de que los centavos en este momento no van a tomar algo? No van a tomar porque ganan primero denuncias. ¿Qué tal lo tendría que hacer aquí? Es el plan de los sábados. Si ellos ganaron, entonces tú ganas ahora, las fechas. No, 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 lo tienen en la parte inferioridad. Pues eso, apenas lo tengan, lo mandan para la facultad. ¿ya? Porque hay idea, la cura es la boli Don el dinero, pero entonces se lleva más tiempo, porque nos va a dar. No todo hace con la misma velocidad, no tiene que ser una limitancia el tiempo, ¿se entiende? Si se muere la boli каких제를, bien. El diseño Потом, si se muere la boliín y medio, ya, lo dejamos, ¿ok? Pues se hace cont Track. ¿Sí? los certámenes estaban basados en todos los cuises o no, fallamos en algunos perdona por hacer esta referencia pero no es la misma pregunta pero es el mismo tema entonces vamos a hacer un ejercicio de estación por solvente con diagramas ternarias hicimos clase, hicimos la identidad lo hicimos en un cuido se hace en el certámenes entonces ¿por qué tienen que ir a estar? ¿ok? tiempo para practicar ¿ya? en realidad los certámenes les fueron relativamente bien los cuises se cayeron por eso cambiamos la modalidad a tener cuises formativos ahora el que no hace el cuido no lo revisa ya el problema de la persona estoy colocando la responsabilidad en ustedes bueno, si usted revisa su programa de estudios y vamos a llegar aquí a lo que llamamos los resultados de aprendizaje el resultado de aprendizaje es lo que yo soy capaz de hacer una vez que tenía una asignatura es bien importante esto es más que materia para hacer no es eso no es que materia hay que contenir es que yo soy capaz de hacer oye, si doy una especificación de componente orgánico ¿puedo definir cuántos platos no se trata de la integración? si, si yo tengo que lo hacer en estación por soledad ¿puedo hacerlo? son cosas que uno puede hacer ¿está bien? entonces en este caso las asignaturas son herramientas escuches bien para diseño y operación es decir, qué equipo qué especificación y cómo operar qué pasa si cambia el flujo qué pasa si cambia la temperatura qué pasa con la absorción ¿entendés? eso me quiere en este proceso ¿está bien? equipo, tacos plantas como la que acaban les dije que les acabamos de mostrar el jalo oliv y tiene que ver con separación molecular esto no es separación sódio-líquido como es la sedimentación o filtración son moléculas que no mueven incluido por ejemplo el secado el secado quiero secar una manzana quiero secar un funerio yo le saco el agua muevo moléculas de agua y será interesante porque esta diferencia es de calor y materia simultánea la torre de enfriamiento igual ¿qué tiene que ver la torre de enfriamiento? ¿dónde vapor o agua? claro entonces estoy pasando moléculas de agua de una fase líquida a el aire que no está saturado ¿por qué no le interesa? porque aquí aprendemos procesos de transferencia calor y materia simultánea ¿ya? ¿el proceso de frotación? ¿cómo? el proceso de frotación es físico-químico no es molécula pero si la absorción del colector la superficie claro ese proceso es la transferencia artificial ¿ya? y lo que queremos son criterios de operación ¿qué rango de L sobre G que les va a servir tanto para operar diseñar y después los cursos de diseño y procesos? la formación que ustedes se realicen en el perfil es para hacer plantas químicas ¿ya? selección importante de estos criterios ¿ya? selección de equipo para secado si parto una materia prima y necesito un producto en polvo o yo puedo tener manzana seca cortada biofilizada que es secado vacío o puedo hacer pulpo y la tengo en polvo ¿sí? entonces depende del producto el equipo es un normal ¿ya? o hacer ventilaciones de su performante en la realización basada en un proyecto mostramos casos de cosas que existen siempre voy a crear las situaciones en las que me voy a enfrentar y yo comparto esa experiencia o sea me van pagando por hacer cosas en absorción en absorción de gases entonces dentro de esa operación unitaria también está el contexto de equipos en su cuerpo por ejemplo el carbonato litro un cubo de Argentina o absorvente de una compañía que vendió un producto que es absorvente de SO2 y H2S ¿de qué experimento hicimos? que ahí no es importante la transferencia materia el equipo es importante la pérdida de carga lo único que le importa es la pérdida de carga entonces ¿qué quiero decir con esto? que en este curso está el padre nuestro siempre decíamos el padre nuestro el padre nuestro que parte con la termodinámica se puede notar la termodinámica que dice ¿hacia dónde va el equilibrio? puede ocurrir en un minuto o en 100 años pero hay el equilibrio la termodinámica y el equilibrio después viene la mecánica el fluido las cosas se tienen que mover si tengo un canal en condiciones atmosféricas no lo puedo pasar por una torre empacada no le da mecánica de fluido y restricciones después la transferencia de calor en una torre de estilación en un aeropuido para tener energía que no se puede aplicar que equipo es una cosa súper viscosa ¿ya? después viene la transferencia matina que es lo que están aprendiendo ahora si es controlante por difusión y después viene la reacción química si es reacción química porque hay cosas que son controlantes por reacción química y otras por transferencia matina ¿no? entonces el padre nuestro siempre hay que revisarlo no es un curso aparte lo nuestro solamente es un transporte molecular y queremos que funcione el equipo que sea como de explicarle las ecuaciones de difusión y todo si su equipo no la solución no va a funcionar ¿no? primero la solución que funcione por eso como súper específico el caso ¿ya? y también tiene el laboratorio cosa que ustedes ven la torre de enfriamiento oye si en realidad hay que decir que la fría estaba por evaporación yo sé que un 30% calor sensible 70% por la vaporización ese tipo de cosas ustedes no van a ver si el aire está saturado o no hay casos de desesfrir en los talleres nos referimos a talleres de software como un gran programa que más allá yo no puedo contarnos pero básicamente el Aspen High Seas el Aspen High Seas es un programa profesional industrial la licencia vale 100 mil dólares nosotros tenemos licencia académica que más para nada con el documento de los 6 años tenemos 150 puesto de trabajo entonces uno se puede conectar y a BPM en su caso se quita el programa que es súper neto y luego probablemente tengo habilitadas dos máquinas virtuales yo me voy a mostrar lo se me voy a mostrar en el método más grande máquinas virtual que uno se conecta por un IP de un computador super chico que tiene 4 GB de antiguo 2015 o Linux o lo que quieras que es más se conecta a las máquinas virtual e inmediatamente tiene descargado el Aspen si usted en 30 segundos se lo voy a mostrar pero en el método 30 segundos ¿qué segundo o 30 segundos tiene de nación? tiene de nación pero para eso necesitamos un orden porque tengo dos máquinas por tanto ya yo voy a trabajar tal horario tener horario para yo tengo como controlarlo para que no se vean ni se superhíen eso es una forma y lo otro ya es cargarlo se lo recomiendo si es un computador más grande y lo tienen en su casa 24 horas ¿sabes? quiero que esto ¿qué es este equipo? ¿has trabajado con este equipo? ¿sabes lo que? superador por superador por sorpresa ¿sabes lo que? ¿sabes lo que? acá no es una estación que se para fácil donde yo tengo compuestos de distintas visibilidades agua de la sección torbueno con agua la encina con agua son invisibles entonces el equipo yo lo me preocupo para separar fácil entonces quiero que quede eso arreglando y se entre agua de la sección pero esto tiene algo más interesante que si yo por ejemplo tengo torbueno y agua y meto yodo o quiero sacar yodo de una fase a cosas que es lo que uno hace el cariche no saca yodo Chile es el principal productor de yodo en el mundo Chile es el principal productor de yodo en el mundo desenvuelven y eh eh consagrarse son los principales por pero yo no es amor y tiene razón por sorpresa lo hace con kerosene se caiga en el mejor el torneo entonces tiene más solubilidad en la fase orgánica y eso permite que se transporte el acoso tiene una pila una pila de sal y exhibe en el mismo agua el yodo pasa al agua para sacarlo del agua concentrada lo mezcla con solvente se mezcla ok este otro equipo más conocido es el equipo de destilación entonces en el primer caso las separaciones por diferencias solubilidades lo ocupa esto absoluto el acoso yuclánico y ahí hablamos con visita de mano ok vamos a ver un módulo especial de señal y esta paleta en la introducción después el equipo tiene todo el laboratorio que según se han topado si uno quiere típicamente separar alcohol del agua o quiere por ejemplo de el vino que tiene un 11% de alcohol concentrado y hacer pisco ok esto se concentra a través de equipo donde caliente la solución tiene un perfil en frío los vapores aquí en el perfil la temperatura más caliente es más frío eso me permite hacer una separación fraccionada y la propiedad es la presión de vapor la presión de vapor el agua tiene la presión de vapor más alta que el organismo del alcohol ya entonces aparece otro otro concepto la volatilidad relativa volatilidad relativa la propiedad de separación por otro ya entonces eso me había hablado recién porque aquí balance material el líquido el fluido transferencia de calor un montón de cosas que se están integrando ustedes porque tienen conocimiento ustedes por separado así que nos vamos integrando y nos vamos dando un uso ¿no? eso es lo que es eso y cuando hablamos de escalamiento o el scale-up nos referimos a esto ¿cómo partimos de ese embudo de cantación a un equipo que hay continuo? ¿qué hacemos? de hecho este equipo es Bach llega en equilibrio eso solamente lo de formación de equilibrio pero cuando es continuo necesitamos saber cuantas unidades en serie necesito y hay una metodología que ocupamos para eso es el corazón de transferencia material tenemos curvas de equilibrio y después viene la operación establecemos los modelos ¿para qué? para asegurar una composición una especificación entonces nosotros somos capaces de no construir mecánicamente esos recursos pero así decir mira este equipo debe tener 5, 10 o 20 más entonces por ejemplo equipos que tienen mucha dificultad de separación tienen 50 metodología con la ventilación de 200k pero estos que son más fáciles tienen 2 etapas por ejemplo la estación por sorbente que no es de equipo en el caso el cobre con 2 etapas nos da porque la segunda separación es como identica tiene una buena separabilidad y eso ustedes van a mirar un gráfico y hacia el ojo van a decir 2 etapas 3 etapas 200 etapas al ojo después la metodología van a calcular la propiedad entonces en el púo de adaptación obtenemos lo que llamamos quiero insistir esto quiero que la noche un mundo es el equilibrio y otro mundo es el proceso continuo son cosas aparte separemos el equilibrio luego voy a decirte lleno lo que es la línea de operación la línea de operación es la razón de flujo entre las fases que estamos trabajando aquí hay una fase orgánica y una cosa ¿se entiende? más en detalle para entender esto cuál es el proceso del transporte molecular tenemos estas fases donde hay un producto interés que está relativamente concentrado digamos yo en agua o el caso que explicábamos recién alcohol en agua cuando yo lo mezclo con otra fase en el caso del orgánico lo que ocurre es que estos iones se pasan para los flujos se mezclan ojo aquí es una cosa importante pero es un concepto importante no es lo mismo que yo dije el orgánico y el orgánico así junto y ahora que yo lo mezclo genero gotas y al generar gotas genero más interfase se transfieren entonces no es chapea como ingeniero que desarrollen equipo con mayor fecha obtenencia pero no mucha porque si en mucha después de eso puede ser agánico ¿está bien? lo mismo la disidiación en el caso de la disidiación generamos burbujas de vapor en el caso de la disidiación es un poquito más abstracto verlo porque es un equipo que sale líquido y cae líquido más concentrado eso es de dos fases están en contra y eso es lo que ocurre en el caso de cualquier proceso de los que vamos a ver yo les voy a mencionar el listado de operación unitaria aquí solamente para que entiendan el proceso ¿verdad? yo estoy seguro que se va a hacer un laboratorio en el objetivo de esto no nos va a abrir directamente del sector chayro del costito ¿está? pero esto es de laboratorio yo pesco caliche de hecho agua que es un poquito de yodo un grado por litro dos grado por litro un grado por litro un grado por cafecito si eso yo lo mezclo con un solvente lo coloco en el bú lo agito genero gotas importante el concepto necesito generar gotas para que tengan aire de contacto ¿está? si quiero exiliar o disolver algo me conviene que sean partículas chicas más aire de contacto de hecho el aire de transferencia el aire de transferencia que lo pueden anotar siempre es uno sobre el diámetro de la cuota de la burbuja de la partícula cuando estoy hablando de aire estoy hablando de esta área muy especial en realidad es la fórmula la fórmula es seis veces la fracción de la fase dispersa la cuota seis veces la fracción de la fase dispersa dividida en diámetro vamos a enseñar a la dilución de esa ecuación para que entiendan cómo se ve entonces si yo aumento de uno a diez aumento diez veces el aire cuando hablamos de aire estoy hablando de los metros cuadrados de una fase sobre los metros cúbicos del reactor del reactor completo también tres formas definidas pero no nos mareamos quiero decir con el concepto que depende del diámetro si yo más chico aumenten aumenta el área de transferencia ¿qué pasa con la velocidad de transferencia de materia en transferencia de valor ¿qué pasa si no estamos en la transferencia? aumenta el flujo ¿cuál es la ecuación? Q es igual a transferencia de valor un coeficiente por área y la LVT aquí usted tiene un flux molecular moles 8 cuadrados ahora es igual a un coeficiente por el área por el gradiente de concentración el gradiente de concentración porque se entiende ¿se entiende? ya entonces le insito en esto de generar área pero no mucha área porque después si me entusiasmo hago una milkshake no se para una fase que es muy estable se toma oncoloide ¿ya? ese es el caso del todo así de bonito se ve antes no hacíamos el curso de química básica y de hecho cuando era estudiante como no quería estar con los pelotú agitando a la semana siguiente me inventé una máquina con una caja hilada y unos motores porque no había agitadores magnéticos pero estaban los pescados entonces me pilla ¿ustedes conocer cuatro raderos? me hizo el paso el pedo ¿no? y vos ¿qué estáis haciendo? trabajando y la hacía por todo ¿me entiendes? le puedo preguntar lo dejamos hacer porque buscaba un experimento peligroso porque tiene todo bueno así que en el primer equipo ahí y creo que lo tiene en la oficina yo creo que lo tiene si alguna vez lo ve de adelante el año ¿qué hay más que me lo hacen en el tercer o segundo en el 87 en el 88 y si mi primer equipo bueno y después viene lo que es separación de fases esto ustedes que lo ven a nivel de laboratorio que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase es lo que llamamos el mixer set que es un tapa con una agitadora hace la j que es una detenida viscida para separar fases y dicen si van haciendo la conexión ¿ok? aquí hay un video donde saqué esta foto acá ¿ok? también le probé de hecho yo lo vi con velocidad como así ¿por qué no entiendes? del centímetro pero veanlo daño no me hace al contrario empiezan a dar las cosas y el otro experimento el yo se ve bonito porque lo que pasa es que tú haces el experimento sacas un poco te quedó un poco de lugar te quedó un remanente ese remanente lo vuelve a mezclar con más sorbente aquí es interesante no solo me interesa que le de aquí aparece el concepto de etapas de equilibrio es decir lo que es la solución le eché sorbente saqué un poquito yo lo guardo lo que me quedó un rastito lo vuelvo a mezclar con sorbente fresco y saco un poquito más y ahí yo determino cuántas etapas de equilibrio y eso es lo que hacemos ¿cierto? ¿entiendes? bien bonito el video ¿ya? esto es nuevo ¿no? no lo había visto nadie pasa está bien muestro aquí siguiendo con la misma idea a esto le llamamos el flux ese flux tiene un buen detenaje lo que me interesa el soluto el alcohol que estamos hablando por nuestro cuadrado segundo eso es lo que me interesa que es función del gradiente de concentración del área de contacto y los coeficientes y cuando no se mueve esta cosa es solo disfunción pero cuando generamos movimiento así como usted tenía conducción o tenía convención en natural cuando viene agitación ¿qué pasa? aumenta el conducción eso es lo que queremos queremos el tema ingenierizar tu equipo inventamos cosas ¿ya? ¿se entiende? entonces el área del interfaz incrementa de transferencia hacia el ojo más o menos uno sobre diámetro si uno pase de diámetro uno al diámetro cero uno o aumento de diámetro en la aproximación porque en realidad es seis veces la fracción volumétrica de la fase dispersa ¿cuánto metros cúbicos tengo de aire con metros cúbicos de aquí? esa es la fracción volumétrica en el caso de aire, agua o el gas ¿se entiende? bueno siguiendo con el con el tema de la fase interfaz dependiendo de de todos los datos también claro porque esto ha aplicado gas líquido dos líquidos sólido líquido vapor líquido vapor líquido o de otra manera fases que se ponen en contacto entonces cuando hablamos de dos fases que el fluido fluido puede ser gas líquido que es el caso de como dice gas pero puede ser vapor que el caso de la evaporación datos de refriamiento y aire con agua que el caso de la torre de ventilación que es vapor con líquido aparece la absorción si yo quiero tomar CO2 con férigo ves con aire lo que busquen un equipo con un químico o quiero capturar el CO2 que contamina el H2S que es veneno lo que es lo que es es la fase que acción es la fase líquida y el H2S pasa a la fase líquida si más encima hay esa absorción líquida la hidrozoa hidroxio de sodio cuando se absorbe entra el H2S en la fase líquida reacciona con la soda y si está en potencial oxidante genera azufre por tanto eso es una transferencia de materia con reacción química son las mejores ¿por qué son las mejores? porque lo que pasa es que cuando tú te absorbes en el caso de acá te queda una cierta concentración en la fase líquida entonces tu gradiente es chico pero si yo lo tomo y lo hago desaparecer porque lo convierto en otro producto siempre es cero entonces el gradiente más alto se logra con reacción química el gradiente más alto se logra por tanto mejor la transferencia ¿está bien? después de ver un vídeo líquido el ejemplo es la expresión fosolvente lo que llamamos SX que es un ejemplo que acabamos de echar es el líquido ¿qué puedo hacer? orgánico acoso en realidad una cantidad increíble de aplicación ¿compite con destinación? sí pero funciona en frío esa es la ventaja ¿ya? después cuando hablamos sólido frío tenemos sólido líquido cristalización que desafortunadamente no lo vemos pero es que si no es mucho cristalización es importante para hacer carbonato de litio el hidrato de sodio que es un grupo de potasio nosotros lo vendemos por un grupo de potasio fertilizamos carbonato de litio en la materia porque nosotros lo vendemos es carbonato de litio en la materia y ahora me digo ¿eh? el peso no es otra vez ¿cómo puede ser? es cristalización después viene absorción y desorción absorción es cuando tú tienes una materia sólida digamos carbón activado y tú puedes pasar agua o gas si tienes un gas con mercantano que son de mucho olor estos se absorben quiere decir con D se pegan en la superficie yo tengo un líquido que tiene mercurio y lo paso por carbón activado el mercurio se pega en la superficie es un proceso de absorción si quiero modificar el gas natural de un bioproceso tengo CO2 y tengo gas natural yo puedo absorber el CO2 con una presión después cuando bajo la presión se desorbe corro la curva de equilibrio cambiando presión y temperatura nosotros hablamos de absorción y desorción saco lo guardo y después lo separen con el concepto ¿ya? y después ahora con la insinuación con la insinuación ¿cuál? ¿sí? ah no la bolsita la bolsita la bolsita que lo vemos ya en el comentario esa es la insinuación pero me gusta más el ejemplo el café de grano que creo que también está en la presentación eso es mucho eso es la presión con la insinuación y en nuestro caso la insinuación para el caso del cobre es súper relevante en Chile la insinuación de caliche para extracción de yodo en realidad es yoduro pero es yodo ¿cierto? después viene oro hay tres plantas en Chile que producen oro maricunga y peñón y lo demás que no me acuerdo que funciona en pírol y si es en el tachín y el experimento que ustedes van a hacer es disolver sales gruesas y finas se les pregunta ¿qué efecto tiene si gruesa o fina la disolución de sal? si agrego 10 gramos en un tamaño en el ojito ¿qué efecto tiene en la velocidad con que se va disolviendo si gruesa o fina? ¿qué efecto tiene si lo agito más o lo agito menos? ¿está? no está notando yo la voy a ver en la próxima clase ¿cuál es el efecto del tamaño partícula de la velocidad de disolución de distancia? ¿cuál es el efecto de la velocidad de extracción del teclado del reino de mezcla? ¿qué conocen el reino de teoría? el reino de mezcla sobre la receta si fuera el conuro de sodio ¿qué efecto tiene la temperatura? si fuera carbonato de calcio carbonato de calcio ¿qué efecto tiene la temperatura? si fuera carbonato de litio ¿qué efecto tiene la temperatura? si fuera nitrato de sodio ¿qué efecto tiene la temperatura? obviamente cada cosa tiene calma ¿son casos? no bueno son dentro de lo que puede hacer después tenemos sodio gas que tiene que ver con secado en una operación unitaria y ahí secado tenemos no sé como 15 o 18 tipos de equipo de biofinalizados pero en corte un secado básicamente le interesa el secado spray tambor rotatorio que son una operación para acondicionar fíjense que siempre hay fases no hay que explicar qué fase y después qué proceso eso lo que tenemos en transferencia de materia esto es un cuadro que se resume muy bien pasemos a algo que a lo mejor ustedes ya han visto con más detalles que es la investigación como les explicaba los duros tienen los perfiles de temperatura más caliente en el mundo y partamos mediadamente con la nomenclatura entonces dentro del curso aparte que hay ecuaciones hay equipos de proceso hay cierta nomenclatura y jerga que se ocupa en cada operación y es así entonces es el lenguaje que tenemos que ir aprendiendo entonces como esta es la parte introductoria aparecen las primeras palabras de básicamente la torre de ventilación tiene una etapa donde se calienta se mete energía que se llama un revividor en este caso el keton que es como una letera que es un revividor donde aquí incultan vapor para meter tu metes energía ese vapor vaporiza y fracciona y sale el punto de fondo se reestructura parte de esta corriente se sale se llama producto de fondo el fondo producto de fondo que es el que tiene los componentes más pesados en la industria del petróleo sale el guadín alquilán y por arriba salen los más livianos pero fíjense que interesante lo que está en equilibrio con la fase líquida lo paso por un condensador lo incluyo aquí sería un ejemplo el alcohol del pico lo condensó el típico alampinio que tiene un pico lo condense y sale la gotita pero parte de esa gotita yo la reciculo y aquí hay una cosa importante de hacer la circulación la llamamos el reflujo que no la cruzó en un enfermo se devuelve el agoní es el reflujo el quinto es operativa que nos va a mover ese tanque de reflujo tiene que estar en el ambiente frío tiene que hacer fase líquida porque si el reflujo está en equilibrio y yo lo bombeo genera un problema genera un problema vale entonces ese reflujo mientras más reflujo tengo luego es un producto más puro pero gasto más energía porque el frío lo caliente entonces tengo que hacer lo caliente ya es el reflujo tengo un producto de fondo y el producto de topper de topper el topper es el producto que está concentrado ¿para qué me sirve esto? para que me sirve tomar una corriente y tener un producto en el centro ¿dónde se ocupa? por ejemplo quiero que uno destila destila el LPG quiero que el LPG el LPG quiero que bueno preocupa la casa no preocupa la laboral el LPG quiero que ¿quién sabe? ¿cómo? dijeron que es será licuado está licuado con la talza ¿quién lo que es? se quiere con la verdad realmente es una mezcla propana-mutana el gas líquido de propana el LPG ¿ok? eso se fracciona entonces ahí hay no condensable como el gas natural que se va a pasar el agua y tiene una proporción super importante uno en el mono ve que el condensador tarea pero no los condensadores los refiores son equipos ¿sí? ¿tú te ocurre qué? en el fraccionamiento petroquímico entonces tú tienes en realidad tres componentes tienes lo más pesado que el diésel el fuel combustible de vehículo de aviación después tienes los livianos si son del C5 patilla entonces tú sacas el C3 y C4 que es un dato propano que es el cálpico ¿ya? pero lo que te estaba comentando es que ese condensador no lo veo uno no se pudo no mirar a la realidad del condensador porque es un ambiente cambiador de calor que es grande está abajo ¿ya? por eso tiene como ese tubo más grueso que son para los vapores eso es lo que yo le he explicado recién ahí se ve un poco mejor estos son los intercambiadores habría que seguir aquí en detalle pero es el intercambiador no está el condensador o el revividor no el revividor está más cerca más bajo ¿está? no está en el tope es una columna de estilación típica porque lo que me gusta es que no está el condensador no ya acá abajo ahí claro ese esquema de acá mucho un poquito mejor desde el revividor este es un aparato que seguramente viene a muchas veces o no que se llama adquero y tiene ese espacio el multitudular tiene un espacio más grande para generar vapor dependiendo de la mezcla que está separando esto ya te gusta mientras que el condensador en ese caso bueno aquí está el del aire y en ese diferente caso el condensador el condensador que importuvo y porque alcanza el trámite de viento mientras que en el caso del revividor por el tubo o el vapor no es ¿cierto? transferencia de calor pero acá estoy mencionando una cosa que es muy importante que si yo meto ese condensado y lo paso por una bomba altero está saturado agua vacío ¿qué ocurre? tengo un líquido saturado y agua vacío ¿qué ocurre? que va a generar un líquido líquido de vapor está siempre no hay que tener un líquido de vapor está saturado está siempre no hay que tener un líquido de vapor pero yo genero vacío realmente con la bomba ¿qué va a generar? ¿cómo? cavita ¿pero por qué cavita? ¿qué hace la cavitación? ¿o qué es la cavitación? es lo que ocurre eso es lo que ocurre es el diagnóstico ¿pero qué pasó? se generan burbujas de de vapor de vapor yo puedo hacer puedo hacer el drip agua no hay que ir bueno puedo vaporizar agua solamente generando vacío aquí a 20 grados y se puede usar el burbujita entonces para evitar eso lo que uno hace se tiene que asegurar que tiene que estar en la altura para que tenga una presión hidrostática positiva y eso lo llamamos el NSPH disponible y requerido entonces normalmente estos equipos tienen el condensado que se devuelve y tienen un segundo enfriador para que esté suelfriado ¿ya? no tienen que ir con materia pero estamos mostrando mecánico y fluido que cambiar el calor lo estoy paseando por cosas que son necesarias ¿ya? para que no se pierda el motor no se ha hablado de una columna de líquido la colocada una columna si yo también pues yo tengo infinitamente largo un tubo de succión no va a funcionar va a generar burbujas va a ser vacío y va a cavitar y cavitar en el largo plazo dos o tres meses rompen los rodentes falla el equipo y pierden capacidad de impulsión en algún momento me metí un curso mecánico que fue e hicimos cavitar porque tienen todo para hacerlo cavitar la bomba que la vea para mí esa que vea en la cavitación incluso me está en el espacio que está en los ambientales es que sea el experimento los que sean ayudantes ya mirad esto siempre lo muestro porque es súper interesante para producir oxígeno y nitrógeno líquido se hace a partir del aire se hace a partir del aire la separación de oxígeno nitrógeno y argón y los más livianos héroes es a través de destinación de destinación biogénica eso es lo que llamamos la caja fría es totalidad de erliquid antofagasta pero no lo pudo mostrar por temas legales de hecho el ingrediente de la acción es el sanzami que es el límico acá que es un par de cosas entonces lo interesante es que uno toma aire atmosférico porque capa se ve un compresor de aquí repicante pero son tres capas de compresión y la compresión es isotérmica si con pleno y fría con pleno y fría porque en una compresión isotérmica hay mucho suficiente que una polipólica eso es termoitario ¿ya? tiene grado de enfriamiento y después acá queda todo un enredo de un intercambiador de calor para recuperar energía pero lo interesante de esto si yo tengo un líquido de alta presión como el aire y lo espalto ¿qué ocurre? si lo espalto se enfría ¿por qué? ¿cómo se llama el efecto? termo económica es el efecto de Schultz-Thompson y si tiene hidrógeno comprimido y lo espalto ¿qué pasa? es la lenta es distinto total la mayoría de los fríos cuando pasan por un proceso de expansión se enfrian entonces al enfriarse se suma yo mucho entonces se congela y se limpio y ese líquido que está expandido pasa a una torre de destilación y miren lo interesante la torre de destilación tiene un hervidor y un condensador este que está acá es el condensador de esta torre de enfriamiento perdón de esta torre de destilación de los pesados pero al mismo tiempo ese condensador es el hervidor de la torre de baja presión entonces esa torre de destilación no existe en ácido y en ningún lado son dos torres internas son dos torres de estilación por la que acaban de ver donde hay un intercambiado de calor que hace el medio de condensar y la vela de rendidor para la segunda son dos torres acobladas es muy interesante el proceso hay una desi de hecho trabajamos en el líquido en eso es muy interesante porque como un pequeño grande una bomba con un parámetro de frecuencia se lo dan muchas industrias de la vez y son reales pueden preguntarle que es una nueva estudiante se llaman plantas azul así se llaman se llaman cuando escuchan azul se llaman el superviolet es una planta de signos y yo que no así hay palabras y cosas que tienen que ir dando datos y centralizando para que no tienen nacido y que no tienen el aso que no tienen el FG son cosas que tienen que manejar ya la azul es una planta de signos hay varios hay varias plantas tácticas aquí hay un realista lente pero está hermiguita agas pintura ya plantas y son típicas de ingeniero Kim funciona con torre de ventilación tenemos otras memorias más esta es la simulada en Asmen de hecho también en esta memoria acá en ese directorio que le envié o lo voy a mostrar ahora aparecen las clases en realidad si suben uno para arriba aparecen memorias y yo que está eso y yo colocando las memorias relevantes de lo que estamos conversando porque es distinto ver un trabajo que se hizo aplicado con datos de verdad hemos hecho como tres simulaciones incluso en paper que es simulación con Asmen de esta planta bueno a propósito de simulación acá está un poquito más explicado el intercambio acá está el expansor que se me ha hablado de la compresión y el enfriamiento son tres capas normalmente aquí está explicado con un poquito más detalle eso es lo que decía la torre de alta presión la torre de baja presión y fíjense que tiene un producto intermedio o sea en realidad son tres torres y en estas otras sacan argón ok y todas estas cosas están en una caja fría criogénica funcionan y se ocupan hay plantas que tienen por ejemplo todas las fundiciones las fundiciones de cobre tienen su plazo de oxígeno necesitan el oxígeno para los quemadores si yo quiero tomar el hidrógeno el hidrógeno el hidrógeno que se va a generar aquí no lo puedo contar como el hidrógeno hidrógeno H2 Chile principal después de China segundo potencial en el mundo para conducir el hidrógeno y darle el hidrógeno a ácido yo no puedo mantener el hidrógeno visualizado porque se te sienta mal puede ser criogénico pero lo que normal nos conviene es convertirlo en amonéano y la conversión amonéano es un proceso que tiene más de 100 años que el Hall & Poch ocupa el hidrógeno atmosférico que nos da Dios de la atmósfera el hidrógeno que puede ser verde o no o electrolizado un puesto corto en AX en AX en AX que ocupa compra amonéano compacto para producir explosivos la base de la minería en Chile nitrato de amonéano nitrato de amonéano en AX en AX parte con una planta de amonéano con hidrógeno verde ¿de dónde voy a hablar saca el nitrógeno? una planta o sea cuando hablamos de amonéano y hablamos de hidrógeno siempre hablamos de una planta de amonéano ¿me entendiste? sí o sea pero ¿por qué tienen que o sea tengo entendido que el nitrógeno vaya como estado de líquido o sea está presión pero tengo que inyectar al reactor catalítico nitrógeno puro donde lo saco se modifica el átomo en un equipo de producción total de la planta azul en las plantas de producción de oxígeno el nitrógeno se bota se bota en estos por ejemplo si uno revisa la planta Air Liquide que está en Antofagasta está al lado de la fundición de Alto Norte de vento oxígeno el nitrógeno lo bota si yo quiero una planta de amoníaco para porque el amoníaco es más básico yo vendo amoníaco y el amoníaco se convierte después en nitrato en urea fertilizante o lo puedo quemar en una turbina o lo puedo convertir en hidrógeno es un vector energético ¿se cuenta que importa lo que estamos hablando? ¿entendés todo esto que está ocurriendo hoy? siempre siempre hay una planta de oxígeno en el caso de la producción de amoníaco me interesa el nitrógeno pero genero oxígeno que lo puedo consumir acá está el concepto de la de expansión en el que hablaba de revisar el efecto de termodinámica y después ya un poco más en detalle esta es la simulación hecha en coco si se fijan ahí están las 3 capas de confesión con el friamiento con el alto de éxito después fíjense bueno son 3 capas de estilación separadas en el punto de vista de la simulación pero con un intercapiado que cada uno pueden ver los más detalles incluso lo pueden escribir que está por acá acá está el link del programa coco donde usted baja la planta el azul de éxito de oxígeno ustedes cargan el programa que es chiquitito y gratis y cargan del mismo modo por decirlo es para explorar para el estudio pero después tenemos acá más detalles de planta azul acá hay un pepe que hicimos hace poco el ácido de hecho el ácido el ácido es como decir él está es complicado ustedes van a hacer trabajo en ácido o sea les va a costar un poco más porque lo están tomando ahora en teoría eso tuvo que haber partidos mecánicos y no transferencias de calor hoy estamos llegando a la state state para poder arreglar eso cosas que sepan un poquito más de ácido está bueno sí por qué se tendría que separar el alcohol lo mentir porque todo esto es plata todo esto es plata no, pero ¿por qué no trae no trae no trae ah, porque tiene otra presión de vapor ah otra presión de vapor usted tiene esta presión de vapor ¿ok? y no me si tiene alcohol en el hidrógeno me contamina otro producto que no me interesa ¿ya? tiene que ir con la especificación de cada producto y el alcohol lo comercializa bueno dentro de las operaciones ¿por qué? ¿el alcohol en qué proceso? en la soldadura autóctona esa soldadura tija para comprar el alcohol esa es una buena instrucción ¿no? procesos absorción gas tíquido yo me ilugio una corriente contaminada con ácido de ese taco o los metros una torre empacada también esa absorción si yo genero gotas de líquido la voy a contactar con gas entonces la fase continua del gas y la fase dispersa son gotas pero no es una absorción cardíquica si yo me ilugio gas la fase dispersa del gas y la fase continua del líquido pero no es una absorción cardíquica o desorción el caso más típico cuando usted tiene por ejemplo una cerveza agua chacapal lo que le guste cuando la hora hay una desorción del CO2 de la fase negra porque está presionizada y no es lo mismo cuando eso está caliente o no está frío cuando está frío no está muy caliente ¿por qué? porque la absorción de la utilidad del gas es función de la temperatura de la presión más caliente menos uruguidad el sol yo puedo jugar con esto yo puedo jugar con esto entonces en una etapa frío absorbo convengo el caliente el sol entonces lo que uno hace es una coherente que tiene una cierta concentración sale como producto una más concentrada para hacer otra cosa va pasando por la etapa entonces esta secuencia de ir concentrando va pasando en distintas opciones porque después ese CO2 concentrado a lo mejor lo bugeo un cal y genera un carbonato calcio cosa que no podría hacer con un gas de combustión requiere un poquito de CO2 no le conviene económicamente ¿se entiende? lo concentro y lo tengo ¿ya? siempre está así la destilación ya hemos visto varios ejemplos le hablamos todos los casos de la forma de velocidad que es producir el oxígeno y la destilación es biogénica además el caso más típico es la referencia del propio combustible entonces se produce un fraccionamiento del combustible que es un poquito más complicado porque las escaleras más gruesas después va un traje incatalítico un traje catalítico para romper y queda otra polémica y otro proceso es un traje incármico lo caliente y más lo deslazo y muy separado ¿está bien? obviamente la planta de torres de estilación de esta zona de torres de estilación porque también tiene la boda de gases tiene las torres de enfriamiento los ciertos ambientos conjuntos realmente sale humo no es humo el vapor las cosas cuadradas giran que también eso es un tono que enfría el agua para los condensadores de la contaminación hay equipos de absorción ojalá tuvieran absorción y creo que sí para los gases los olores es decir la absorción partamos por el caso más simple y doméstico que es la partida de carbón activado que ustedes toman cuando está el termo natural ¿por qué? porque un gramo de carbón activado tiene ahí metros cuadrados de superficie entonces como ustedes atacaron un trozo de huaype ¿quién sabe lo que el huaype? entonces oye salí antes ¿quién sabe lo que el huaype? el huaype lo que ocupan los mecánicos que una cosa así como de puro pelo plástico que se ocupa para lavarse limpiarse las manos para sacar las cosas con preso el huaype entonces ustedes manejan términos de peligro y también la hierba que no están en una planta y dicen oye salen el huaype ¿qué es el huaype? ¿quién sabe lo que el huaype? ¿quién sabe lo que el huaype? ¿está? entonces vamos a estar siempre los dos extremos porque funciona así ¿qué es una unión americana? ¿una unión americana? ya tú mismo apenas fue el margen del mecánico porque el pie del hombre que está bien que te va a ir en el americano pues eso también hay que fluir ¿ok? va a la hora de la puerta va a la hora de la droga ¿está? acabó la hora ¿no? ¿está? ¿está con la hora? ¿sí? ah entonces precisamente mantengo esto eh intercambio iónico el intercambio iónico es una operación de absorción plenicítica para iones el caso histórico como se creó esto es suelto en los ablandadores de agua ¿quién sabe qué son los ablandadores de agua? ¿alguien ocupa un ablandador de agua? ¿qué pasa si meto agua de la llave a una cantera? ¿qué pasa si meto agua? 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 Por eso, como criterio de diseño de intercaldeor de calor, si enfriamos con agua, no nos pasamos nada. Esa es la instrucción que se llama. Entonces, yo no puedo meter eso a una cartera donde se le daba un tubo. Entonces, ¿qué lo gana? Saca sus iones. Dice, inventar una resistencia intercaldeónica. Saca el calcio más dos que ha pegado una matriz. Después de un tiempo, cuando esto ya se saturó, le saqué el calcio al agua, quiero devolver el calcio. ¿Qué es lo que hago? Mezclo esa misma solución con plurio de sodio. Y ahí el sodio reemplaza el calcio, el calcio pasa a la fase aguosa y queda de vuelta el sodio. Pero el sodio no afecta. Entonces, cuando yo hago pasar el agua potable por una resina de intercambio, intercambia dos sodios con un calcio. El sodio no me molesta la frustración. Es cachavo. Tiene más de 100 años de trabajo. Les voy a regalar, ya le pedí hacia la Marcela a las pelotitas de las resinas. Estas pelotitas chiquitas. Son los que vamos a la calcio. Ese da intercambio iónico. Después viene el enfriamiento con evaporación y lo que es humidificación, porque uno hace una condición de acoguente, o sea, el acondicionado, o una condición de humedad del proceso. Y lo interesante de eso es que hay transferencia de calor y materia simultánea. Aquí se compila dos. Aquí aparece un concepto súper importante que es la temperatura de pulpo húmedo. Por favor, para que no me den infarto, este es más difícil. Se dice la temperatura de pulpo húmedo y carca psicométrica. Eso estaría... ¿Estamos de acuerdo todos, no? Testigo, ¿cierto? Temperatura de pulpo húmedo y carca psicométrica, no hay enfermedad. Y deberían decir, el profe lo vio, no lo vio, lo entendieron, lo estudié, lo tienen que cerrar. Igual tengo como uno que lo recuaso, hay conceptos que no lo entienden bien. ¿Cuál es lo que pasa? Ya. Después viene el secado, que está relacionado con la verificación, por ejemplo, y es para producir, por ejemplo, leyes en polvo y un secador en frente. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo calculamos. ¿Qué situación hablamos de en polvo? Ya, por ejemplo, si ustedes revisan toda la extrae, en un ejemplo en más detalle, pero lo que focalizamos mucho es la disimulación del cobre, la relación importante en Chile, la del caliche, para extracción de yodo, y cualquier operación que requiera extraer material de una matriz sólida o de una fase de hidrógeno. Y también le damos justo acá los modelos cinéticos, cosas fenomenológicas. Después estación posolvente y aplicado. Durario, tierras raras, terrenos, pasos por seco. Incluso los cafetes caferinados se hacen pasos por seco. Seguración por membrana. Aquí está todo el puesto de salación, osmosis, membranas, un mundo súper grande. Ahora estoy hablando de nano, nano filtración, que un poquito antes de la osmosis, pero es con carga iónica. Eso ya está por la crezca, la vista de la ola. El año pasado, tuvo un colega de Israel, del Centro Súper del Agua, que es amigo, hizo una conferencia, no sé si veo algún seminario de él. Ahora estamos en esa onda que la tecnología va avanzando. Que Martino Mosse en el año 93, 94, estaba recién empezado. Y evolucionando mucho. Ya no es tema. No hay problema de agua en Chile. Solo en Chile. No es tema. ¿Ya? Eso lo llevamos al final del curso. No me agarramos al tanto, cambiamos, pusimos absorción para el final y la entrada, la tiramos con el que tiene un laboratorio. Hay un demo, con una entrada, tenemos otra. Y hacemos un proyecto, con un programa, que también hace un pretexto para que sepan cómo se configura. Literalización, no lo veo. ¿Ya? Así que mira, con esto terminamos la clase de hoy. Continuamos en lo que viene. Estos son los tarros físicos para que lo identifiquen. Hacemos un juego. Y después llevamos un poco más al detalle. Fíjense en las palabras técnicas, diagrama por B, Chilton Colbrook, que es lo que vemos en el curso. Los software. Y aquí ya empezamos más serio. ¿Ya? Con lo que vemos al final. La asignatura tiene 15 horas totales a la semana. Les pido, por favor, que haga su agenda correspondiente. Otras veces yo les pido qué es lo que tienen que hacer. Una hora de estudio el quiz. Se va a dar por centámenes. Eso está como niño o chico. De otra generación, se va a dar. El cliente va a dar. Si no se ramifica. 15 horas a la semana. Tienen que hacer informes. Calidad de análisis. Calidad de análisis. Y esto está en el mismo de esa fase. Y usted tiene la hora para estudiar el quiz. Que es un quiz no con nota. Que estudia. No puede llegar a las 5 de la clase. Estudia el quiz. Si usted no tiene el horario, no le va a ir bien. Súper simple. ¿Estado? Díganme, voy a cerrar acá. Díganme.